Se me antojó un pepinito loco El chile Que no tiene que faltar A ver como los van Espero que se queden en todo el video Que dejen su like, compartan y comenten Todo corazón Los quiero mucho Y ahora si miren gente Y si vamos a probarlo Me cae todo, miren A la salud de ustedes Hola, hola Sean bienvenidos a un nuevo video A mi canal, los invito a que se suscriban Que compartan Y comenten Miren, el día de hoy Se me antojó nuevamente Ay, no sé Se me antojó un pepinito loco Bueno, el pepinito loco que voy a hacer hoy Lo voy a hacer con lo que tenemos, verdad Vamos a inventar un poquitito algo diferente Lo voy a hacer más diferente Porque yo sé que ya lo han visto Entonces lo voy a hacer Entonces lo voy a hacer a mi manera diferente Con los ingredientes que tenemos Vamos a ver A ver como los van Así que Espero que se Que se queden en todo el video Que dejen su like Compartan Y comenten Gente Gracias, gracias por el apoyo Se les agradece Grandemente de todo corazón Los quiero mucho Gracias a la gente Que cuando ellos pueden, verdad Este También Siempre están ahí pendientes Comentando Y Y no sé cómo es eso De que Que se puede mandar, verdad Así por medio De Del Del canal Cuando comentan A veces mandan Se les agradece grandemente De corazón Muchísimas gracias Bendiciones Y quédense a ver todo el video Y ahora sí Mi querida gente Vamos a comenzar Con lo que tenemos, verdad Esta vez al pepino loco Le voy a echar mango Yo sé que Tal vez Va a sonar un poquito loco, verdad Pero Así es Es pepino loco Le vamos a echar Le vamos a echar manguito Y les digo Lo voy a hacer a mi manera Ay Salió bien grandote este pepino, ven Primero lo primero, verdad Vamos a pelar el pepino Con mucho cuidado y mucha paciencia Vamos a pelar, este pelador está nuevo pero como que no, no, no tiene mucho filo Entre más grande el pepino Entre más grande el pepino mire mucho que mejor Porque así le queda más espacio de adentro Para echarle lo que le va a echar Yo le voy a echar solo maní hoy esta vez Solo maní y el mango que le dije que le íbamos a echar Ya van a ver como va a quedar Espero no se aburran viendo el video Espero no se aburran viendo el video Vamos a lavar bien el tomate Solo le voy a echar un tomate porque yo no soy tan... Voy a echarle tantas cosas Votes No 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 Tu No 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 picado, bien picadito vamos a pelar el mango espérense y ustedes dirán con mango el que es es pepino loco gente lo que si siento que me va a hacer falta va a hacer el taqui porque el taqui le da un un punto bien rico esos son super buenos pepino loco loco igual que la que lo está haciendo ahorita gente los invito también que me vayan a seguir por favor a mi tiktok vayan a seguirme ya lo he etiquetado en los videos a ver si puedo etiquetarlo en este video porque me vayan a seguir en tiktok por favor se los voy a agradecer grandemente ustedes saben que yo los quiero a ustedes y entonces para mi sería una gran alegría de que ustedes fueran allá a mi tiktok a visitarme a visitarme a saludarme se ve bonito cuando uno está en un en vivo imagínense y lleguen ahí este ay saludito yo te sigo de parte del canal wow ese es bonito ya ha llegado gente diciendo a mi no van a subir ya contenido al canal suscriptores pues de que lo ven a uno eso yo se los voy a agradecer grandemente que se vayan a dar una vueltita ya un tiktok por si no me ven por aquí tal vez me ven por allá para los que me quieran verba nomás digo nomás digo ya les voy a enseñar cómo va a quedar este picadito acá y miren así es cómo va quedando ahorita vamos a proceder a echarle el limoncito uy el limoncito que no tiene que faltar ya ustedes saben y este limón tiene bastante bastante agua parece naranja pues mira uy lo queremos con bastante limón y falta la salcita también chau una vez uff esta se hizo agua ya la saliva y ahí está el maní ya le vamos a sacarlo de adentro el pepinito a la vez procedemos a sacarlo de adentro que hay hormigas sacarle la semilla de adentro al pepino lo más que se pueda vamos a ver porque este pepino casi no tiene mucha semilla y si siento que me va a costar mientras tanto yo voy a estar marchando pues hay bastantes hormigas ay hoy si siento que me van a trabar las hormigas pero vamos a ver a ver como salimos ya salió el trabar la de las hormigas ya por último miren este si ya estuvo ya le sacamos lo todo lo de adentro y ya tiene ahí el ojito vamos a sacarle al otro también lo de adentro vamos a ver a ver como lo va miren gente ahora si ya que le sacamos todo lo de adentro llegó la hora de la verdad vamos a echarle un poquitito de sal para que agarre sal por dentro y ahí vamos a echarle un poquitito de chile un poquitito de ahí le vamos a echar el mango con el tomate adentro y ahí venimos procedimos a echarle el maní el maní con cáscara es más recomendable que sea maní con cáscara porque siente ese pica ese pica que pica pues un poquitito le echamos más limón un poquitito más de sal un poquitito más de chile un poquitito más de mango y ahora sí miren gente ya les dije lo voy a hacer a mi manera a como hoy me quede hoy sí vamos a probarlo no sé pero cada vez que hago cepino loco me encantan miren hasta como se le sale el chilito las monjas las monjas que no dejan mmm 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 rica pero súper rico está súper rico se me cae todo miren a la salud de ustedes está perfecto que rico súper bueno nunca lo había probado así con mango pero se siente bien rico improvisando, improvisando encontramos otro hechujo miren por eso les digo que el taqui es bueno pues porque cuando tengo taqui lo deshago y le echo también hacia las orillas y adentro miren aquí va el tomatito desgraciada me quieren arruinar la toma pero conmigo no van a poder miren el maní el chile que no tiene que faltar y el limón y el limón y compartir si es de que cuídense lo vemos en un próximo video saludito bendiciones chau chau y y y y y